¿Qué es la gestión de la capital de Estado? ¿Qué es la gestión de la capital de Estado? ¿Qué es la gestión de la capital de Estado? ¿Qué es la gestión de la capital de Estado? ¿Qué es la gestión de la capital de Estado? Ahí en ese programa, hoy solamente son dos familias, una a la que se le entrega un medicamento y otra se le entrega un mandador y así diariamente estamos beneficiando, yo creo que entre tres y seis familias diarias y así vamos corriendo la voz para que cada día sea más. ¿Algo que deshace agregar en este momento a la gente que tenga algún problema económico en cuestión de para comprar medicamentos? Sí, que nos lo hagan saber, están en las redes sociales, están en las redes sociales del partido y que también corran la voz porque aquí el ciudadano, el municipio ciudadano, sí que van a tener las puertas abiertas y nosotros estamos encantados de trabajar. Y recuerda que nosotros vamos a trabajar en cuestión de lo que la gente nos requiere, como nos está requiriendo mucho, tenemos mucho trabajo y somos impotentos, siempre será bienvenido a nuestro trabajo. ¿Nombre completo y cargo? Soy Gonzalo Hernández Ambrano, coordinador municipal de movimientos de edad, con su salud. Muchísimas gracias.